...seguridad e higiene para que realices tus compras con total seguridad y tranquilidad. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta... Como les hemos venido informando, ya hay advertencias de comerciantes sobre los incrementos de precio de los productos básicos. Y esta noche nos acompaña la directora ejecutiva de ProConsumidor, la señora Anina del Castillo. Buenas noches, doña Nina. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por permitirme llegar a su público a través de esta noticia S&N. Bueno, doña Nina, la Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que los consumidores pueden esperar un aumento de hasta un 12% en los productos básicos debido al alza en la tasa del dólar. ¿Qué tipo de monitoreo realizará ProConsumidor para verificar que sean aumentos de precios razonables y no aprovechándose realmente de la situación de crisis que vive el país? Pues importante es destacar primero que nada que entendemos que todas las federaciones y todas las personas que tienen algún tipo de asociatividad son necesarias en la sociedad. La Federación Dominicana de Comerciantes es una de las tantas federaciones que inciden y que tienen una estructura para poder hablar por sus representados. Sin embargo, fíjense una cosa, dentro del esquema de la información que ellos suministran, no establecen ningún tipo de parámetro para llegar a esas conclusiones. En un momento se dice que ellos hablaron con los diferentes miembros de la asociación y que llegaron a ese promedio. Sin embargo, los aspectos económicos y la fijación de precios no ocurre así. La fijación de precios es un proceso complejo, complejísimo, donde se toman en cuenta no solamente uno de los elementos que pudiera incidir en el precio, sino todo lo que es parte de la determinación del costo total de una mercancía más el valor agregado que va a ser la ganancia de tanto los fabricantes como los vendedores. Es una información demasiada, digamos, sin sustento, en donde solamente se estaría tomando en cuenta uno de los elementos que pudieran influir. Entonces, ¿habría sanciones si consideran que no son aumentos razonables? Doña Alicia, lo primero que nosotros estamos diciendo es que no, en principio, esas declaraciones del Señor no nos revisten a nosotros ningún tipo de elemento para nosotros considerar las lógicas. Y por tanto, no podemos tomar una decisión si hay unas declaraciones que no parecen estar sustentadas en ningún dato, pues no hacemos nada con opinar al respecto, porque no parecería que hay algunos elementos para ni siquiera determinar el alza. Y yo voy a decir algo más. Voy a invitar a Iván García y a todo el que quiera a entrar a la página ProConsumidor día tras día, desde hace tres años y medio, para que puedan ver lo que es el precio real establecido desde los supermercados hasta diariamente, diariamente. Y cualquiera puede hacer el análisis económico con datos, con datos de cuál ha sido el comportamiento de los precios de los alimentos en República Dominicana. Vamos a cambiar de tema, Doña Nina. Hasta en los semáforos se están vendiendo mascarillas y gel. ¿Está ProConsumidor verificando estos productos? Sí, las ventas ambulantes nosotros nunca las hemos apoyado y menos la venta ambulante de este tema que es tan sensible como las mancarillas. Acuérdense que se trata de ocupación de espacios públicos y por tanto la ocupación de los espacios públicos es competencia de las alcaldías de las diferentes localidades. Nosotros sí hacemos un llamado a todos los consumidores a que tengan que comprar no solamente mascarilla y gel, cualquier tipo de producto que esté vendido en estas condiciones. Y le pedimos además, le pedimos a todo el mundo que en particular no compre, ese gel que ustedes no saben si es gel. O sea, para que sea gel antibacterial tiene que tener una proporción efectiva de alcohol y esa proporción de alcohol es la que nos va a cuidar. Entonces, menos una mascarilla, señores, lo que queremos con la mascarilla es protegernos y que usted sabe que tenía en las manos esa persona que está vendiendo algo en un lugar público. Buen punto. Hubo controversia la semana pasada con la prohibición de Proconsumidor con relación a las plataformas de comercio electrónico de algunas empresas que luego usted dijo que se trataba de que la información estuviera clara y transparente en algunas de las ofertas que se realizaban por Internet. Pero, de igual modo, se están vendiendo en las redes un sinnúmero de productos de higiene, de insumos médicos, mascarillas y guantes. Y ahora hasta para las madres, ¿cómo verifican esas ofertas, la calidad de los productos y también sus precios? Sí, en parte de la preocupación nuestra y como le decía, que también es compartida a través de estos nuevos mecanismos de educación que hemos implementado de llamadas a los consumidores a los consumidores de todo el país, es informarle que tomen en cuenta antes de comprar cualquier producto a través de las páginas sociales y más de las páginas de las empresas y más aún a través de las redes sociales, que puede no haber la suficiente claridad para garantizar el ejercicio de los derechos nuestros como consumidores. Puede que los productos estén bien, pero si no tienen toda la información que le permita a los consumidores hacer una decisión razonada, entonces no les sirve. Y la invitación, por tanto, es a que busquemos cuál es la información y que, por tanto, tomemos decisiones, sobre todo decisiones de compra, a partir de esa información. ¿Han sancionado algunos negocios o supermercados o colmados que incrementan los precios de los productos a las personas que reciben ese subsidio del gobierno, como Quédate en Casa o el programa Solidaridad? Hemos estado haciendo un monitoreo continuo durante este tiempo y hemos estado acompañado de Hades. Hades es la administradora de sus servicios sociales que dirige la vicepresidenta de la República. Hemos encontrado anomalía, esas anomalías, y dependiendo de las mismas, pues hay decisiones que se toman de sanciones en algunos casos, y también de suspensión del verifón, es decir, el verifón es el sistema de pago que permite que ese establecimiento se afilie. Esa suspensión es una suspensión que, entonces, le va a privar al comercio de tener los beneficios de poder vender a todos los beneficiados de los programas sociales. ¿Cuántos negocios han sancionado por esta causa? Hemos sancionado y estamos en proceso de revisión. Incluso hemos cerrado establecimientos que vendían con la tarjeta y que tenían problemas de higiene, y que la idea es que no le lleguen productos inadecuados a esos consumidores que son vulnerables, que son los consumidores en estos momentos que se están beneficiando de los programas sociales del gobierno. Pues muchísimas gracias, doña Niña del Castillo, directora ejecutiva de ProConsumidor, por toda esa información que, sin dudas, al final de cuentas, ayuda al consumidor a realizar compras inteligentes. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Al finalizar el mes de junio, el gobierno habrá invertido 57.500 millones de pesos para atender la pandemia a través de los programas de ayuda, salud pública y el Seguro Nacional de Salud, así lo estimó el ministro de Hacienda. Con relación al sistema FASE, Donald Guerrero indicó que en la segunda etapa serán incorporadas actividades antes excluidas, como heladerías, restaurantes y clínicas estéticas, adelantó que ya fueron identificados cerca de 202.000 trabajadores independientes que serán beneficiados con el nuevo programa PATI. En breve plazo podrán accesar la página del Ministerio de Hacienda y en esta página validar si están siendo elegibles para el programa PATI y en caso de que no estén siendo elegibles por alguna razón que el sistema no explique, pues podrán hacer una reclamación. Los fondos de pensión tienen sus recursos invertidos en títulos de deuda del Banco Central o de Hacienda. Una parte de esos fondos, el 50%, tiene un crecimiento de 20 años, 10.000 millones a 15 años y 10.000 millones a 20 años. Sobre la colocación de 40.000 millones de pesos en bonos de los fondos de pensiones por parte del Ministerio de Hacienda, el funcionario explicó que se trata de una acción rutinaria. En otro orden, confirmó que trabajan en la elaboración del presupuesto complementario del presente año. El presidente Medina designó este martes, mediante decreto, a Soray Macuello, como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad en sustitución de Rafael Paz, quien renunció al cargo el pasado 18 de febrero del año pasado. La Dirección General de Impuestos Internos anunció este martes que exonerará de la primera cuota del impuesto a los activos, a las micro y pequeñas empresas, cuya fecha de vencimiento estaba fijada para el 29 de junio de este año. También extendió la aceleración del anticipo al impuesto sobre la renta a todas las personas jurídicas o negocios de único dueño para el periodo fiscal mayo 2020, cuya fecha de vencimiento es el 15 de junio de este año. Dirigentes del transporte colectivo y de taxis de diferentes partes del país se quejaron por la decisión del gobierno de solo reactivar el servicio de ONSA, el metro y el teleférico. William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transporte Unificado, indicó que los choferes afirmaron sentirse discriminados por esta medida. Si solo dejamos que sea el 30% estatal, se va a aglomerar muchas personas porque no darán basta. En San Francisco de Macorí no hay ese tipo de transporte. Por lo que nosotros estamos diciendo que mañana vamos a salir con el protocolo que han diseñado Salud Pública y las autoridades. Mientras tanto, la Asociación de Taxistas del Sector Turístico de Gaspar Hernández en la provincia de Espaillat aseguran que las autoridades no han tomado en cuenta a sus agremiados en ningún plan de ayuda. En San Francisco de Macorís los choferes advirtieron que retomarán sus labores, aunque el gobierno no los autorice. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó Para este miércoles habrá un incremento nuboso que provocará aguaceros locales y tronadas aisladas, así lo informó Meteorología. Además, el organismo explicó que la tormenta tropical Arthur se convirtió en un ciclón post-tropical, pero que por su ubicación no representa peligro para el país. España advierte dificultad para que la diáspora dominicana pueda votar en su territorio. Los detalles al regreso. Al mismo tiempo, participación ciudadana exige a la Junta garantizar el voto en el extranjero. Y descartan que asesinato a plena luz del día de una mujer en San Francisco sea fruto de la delincuencia común.